La última vez que voy a poner a ver que inicia el juego Porque ya ven lo que pasó Me hace un error de que todas las soluciones no se olviden Ay, que bonito Vamos a comenzar este lindo juego Perfecto para la noche que son Exactamente Mi teléfono está aquí La 1 de mañana La 1 y 41 de mañana Y bueno, vamos a comenzar a este lindo juego Creo que es hindi Creo que este juego es intolerante Voy a... voy a... voy a cortar Los maniáticos que percibo Uno tras otro Caen como fichas de dominio Eh, que han hecho doblar Resuelvo mis casos adentrándome en sus mentes O más bien Permitiendo que ellos entren en la mía Los acecho A través de los Los pasillos Cosques de estacas ensacrentadas Cámaras de tortura inhumanas Museos de sufrimiento inerte Eterno ¿Acaso estoy saliendo de este infierno? ¿Vos? ¿O es que me estoy dirigiendo Directo hacia él? ¿Vos? ¿O es que me estoy dirigiendo Directo hacia él? Sí, bueno Queda re hecho doblaje O sea, saben que los doblajes Normalmente son como que Español de España, ¿no? Este... Tenía un doblaje Eh... Latino más que todo Y además de que... Escuchándolo con auriculares Parecía que estuviera en el cine Esto va a estar arrechísimo Eh... Pero lo malo es que este juego Tiene una particularidad De que estoy viendo De que la pantalla carga O las transiciones de carga Cuando llamo a un evento O esas cosas Para los extendidos del RPG Maker Este... El juego se crashea por los flaps Pero bueno, moja Dale Eh... Me está gustando Quiero un juego para cagarme Creo que lo estoy encontrando Tobias... Eh... Echer... Rusta Director de Proyecto A Diseño del Juego Programador Qué lindo escrito, ¿eh? Bueno, eh... Técnicamente son los... Intros... No, los... La presentación de títulos Damián Teixeira Teixeira Director de Arte Artista Conceptual ¿No? Interesante Oh... 10 Jajaja Martín Boschisco Palo Mesutti Artistas Conceptuales Conceptual Jem Ismael Eh... Ismael Eh... Mancimiliano ¿Cómo están? Animadores y artistas 3D Tata David Leville Silver Proyecto de Música Proyecto de Sonido Tengo todo... O sea, todo ahí... A oscuras Y me encantan las luces O sea... Wow... Brian, guionista y escritor Eh... Inversor y nombre de negocios Autor de voz Inglés Javier Gómez Autor de voz español Bastante bien, ¿eh? George Wise El Inframundo O The Underworld Y se forzaron Las traducciones españolas Va a ser un juego indie, ¿eh? No, 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 no... No, no, no... No, no, no... No, no... Ay, ay, ay... Es de noche... Mierde... Están durmiendo acá... Pero, bueno... Esto parece hernesia Con el clic. Dos agentes han sido enviados en los últimos cinco años, y ninguno ha regresado, quedando asentados como desaparecidos en servicio. Sus identidades son clasificadas. Nuestra inteligencia sugiere que la doctora Stein está realizando experimentos con humanos para una rama clandestina de las fuerzas militares del país. No sé si escucharon eso. Se buscó el audio, pero bueno. ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Este es una persona diabla! ¡Qué bonito! Bueno, pide, nos vamos a caer a los dos, eh. El que está viendo este video. Tiene... Vamos a ver si tiene opciones. No tengo ton low, porque me anda lento el bubón. No tiene subtitulos. Pero bueno. Parece al precio. No se pueden agarrar las cosas. Está bonito. Pero bueno. Está bonito. El juego que acabo de grabar, que se llamaba Five Nights at Freddy's, era más suspenso. Esto es terror. Eso me lo he pensado también. Ay. Me agacho. Tengo un mapa. No. Tengo esto. No, no, no. ¿Veis? Ah, bueno. Es un poquito lento achacar eso, eh. Pero vamos a ver. Ah, con esto. Ítems. Reliquias. Uh, interesante. Reliquias. Opciones. Es para escape. Ah, y también es para play. Por lo que vi. No sé si es para Xbox, pero para play. O creo que son las tecnologías duertes de Xbox, por favor. Sí, sí. Es para Xbox. Son las tecnologías de Xbox. Muy interesante. En la página leí que era indie, ahora voy a dar un médico de la empresa. Pasillos lúgubres se bifurcan en esta mazmorra. A medida que me voy adentrando, las estrechas paredes me sofocan, invitándome a gritar. Ansiedad. La psique de mi objetivo me seduce y repercute en todos mis sentidos. Desde inteligencia me advirtieron que trataba con un psicópata sin precedentes. Sin duda lo es. Mi lujuria carcome el deber como nunca antes. ¿Quién es esta doctora? ¿A quién me estoy enfrentando? Se oye como un agente. O sea, da a entender eso la nota. ¿Me veo los pies? No. Llené mucho pedido. No se puede abrir, no. Poner reliquias, cosas, ítems. Está muy arrecho. Encima no tengo que ver. Que es lo más divertido. Ay, esa es la reja del menú. No veo nada. Y como la idea es que no vea nada. Ustedes no van a ver menos porque YouTube tiene una calidad de video de gama muy mal. No sé por dónde voy a ir. Me he ido una llave. Ya, de una te mando a buscar una llave. Muy bien. Me huele mal. No se pongan ahorita. No se pongan ahorita. Ítems. Eh, con la I puedo sacar. No, no voy. Ok. Bueno, el viento. Ustedes saben lo normal. Ya, ya, ya. Espérate, espérate, espérate. Si, fue el viento. Bueno, ahí era para invisible, pero... Hay dos caminos. Puta madre que se me cae el auriculo. Ay. ¿Qué es este lugar? Encima me recuerda a una película. Como que... Que vi que hace tiempo. Y era pequeño. No debería haber visto esa película. Eh... Se llamaba Solomon Kane. Que era cazador de demonios, no lo sé. No sé si lo han visto. No hay tan grande. No sé si. No. 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 de moscas en una cacofonía de zumbidos. El olor era nauseabundo. Su cuello erguido, en su cara una expresión de horror petrificada que apoyaba sus ojos vidriosos en mí, jugando con mi cordura. Había la página 2, espérate, espérate, espérate. Con notas, o sea, con ahí no se ve en nota. No, pero la página 2. La W. Ah, no lo lee. Bueno, espérate, es la misma. Sí. Bueno, y la... Bueno, están hablando de una criatura que encontró el tipo, pero claro, todavía no la encontramos nosotros. O sea, la de spoiler. ¿Dónde están las mierdas? Ay. 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 Ay, ay, ay. ¿Qué está sucediendo aquí? Ay. Che, o sea, es que no... Veo nada. Ay. 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 Sí, porque... O sea, igualmente se ve oscuro. La cosa es que... Ay. Ay. Esco. Ah, ¿qué hay algo? Ay. A las... Ay. Ay. ¿Qué es eso? Eh, una reliquia Reliquia será con R Sí Está en español Aunque Reliquia en inglés es relic Notas en inglés es note Bueno, solamente un Opcional esto Puta madre Mierda Bueno, varios días, ¿no? Ay Alguien rompió esto No hay nada Tendré que... No hay nada ¡WATO! ¡No! Espera, ¿qué pasa, güey? No ¿Qué coño? Y yo sigo abriendo el inventario Si puedo abrir por acá Nota Ya no lo es, ¿verdad? Esta mujer... Mutila... Estúpida mujer, mutilaste todo de mí Pero olvidaste arrancarme Las... ¿Eh? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Las... Las... O sea, no tengo ni puta idea de qué dice ahí La puta fuente de esta Tú has sido lo único que he visto En... ¿Cuánto tiempo ya? Quiero salir y amarte Como te mereces Sí Arrancando tu carne Y... Bueno, una fuente que te cae Bueno, no te da un... De uno de estos prófugos que están acá Que estaba por acá Bueno, cambio de show ¿Viste? Fíjate que cuando estás agachado No parece que te hubieras agachado Es más, parece que esto fuera... No sé Que te hubiera de pie ahorita mismo Este lugar Ah, supuestamente esto es agua Sí, sí, agua Aquí no hay nada Bueno, un dead end ¿Viste? No es lineal el juego No sé por qué pinta Puzzle esta mierda Ok Hay tres llaves Una giro Necesito otra No parece por timing Eh, no puedo correr ¿Con qué corro? Eh, pues abrió ya En serio Bueno Lo malo es que se me sorprende una pantalla de carga Se va a cortar esto Se va a joder el juego No tengo tecla para correr Bueno, otro final Muerto Se va a callar con salida Así que bueno Eh No tengo tecla para correr Una pena Tengo tecla para caminar No para correr Otro puzzlecito Pequeñito Es Che, es que ya no lee O esperaré Ya no lee el tipo Primento 1 Conseguir el prototipo El próximo Y por Se No generadores Sí, pero Viene No 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 ah ok bueno Teóricamente algo cambió porque... apareció eso. Puta madre, quedadísima. Ah, mi... bueno, ok. 1-3-0-5. 2-3-0-5. Entonces ya me escondese. Puede ser, eh. 2-3-0-5. 2-3-0-5. 3-0-5. 3-0-5. No entiendo, Algarria ya. 4-0-5. 5-0-5. 5-0-5. 5-0-5. Esta madre, esa coda de mierda. 5-0-5. Esta madre, que no es peli. Pero léelo mierda. Vale. Hijo de... extraerle la lengua. Más práctico. La llave. Ok. Eh... ok. Creo que por ahí no hay que ir. Por acá es que es inútil ir. No se porque... mierda. Una mierda la pegada en la pantalla. De regreso creo que había una llave. Digo, una puerta que requería llave. Y no me gusta la idea de ir al regreso. Ah. No, una... Una heladilla, ítem. Ah. Dejame. Sí. Si. Esa. Vale. Vale. No como esta, como que un poquito más oscuro. ahí, 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 viene, 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 no, 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 no puedes, ¿qué dice? escondido, escondido, escondido no puedes expresarme puta madre, que, 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 no, 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 no te salgas, no te salgas, quete quieto, quete quieto no sé cuándo paré de grabar, pero bueno, surqué el tipo, esperé que pasara y lo pasé por atrás si, perdone, no me di cuenta de que el programa estaba grabado tengo que esperar a que se devuelva y ahí pasar, y es que, wow, es dale, 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 vuelta, vuelta, vuelta la cosa es que no hay mucho pasillo, como para darle ¿me escucho? no, no, dale dale, 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 dale corre, corre, corre otro es mío, otro es mío huye, hijo de puto corre, 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 corre ¡Aaah! ¡Gurri! ¡Gurri! ¡Aaah! ¡Ok! ¿A dónde voy, pibe? ¿Dónde? ¿Puedo cerrarlo? ¡Ah, yo entré por acá! Sí, sí ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué zorra, me trancó la mierda! ¡Ay, que todavía está acá! ¡Que todavía está acá! ¡Que todavía está acá! ¡Qué zorra! ¡Fuera, espera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Chucho! ¡Fuerna! Se que tengo que hacer huir O sea, aquí No, huir no Precisamente, huir no El bicho corre, que te cagas Creo que decía salta eh Creo que Puta madre